La pista nunca he visto igual y cuando era pequeño iba en bici como cualquier persona de noche, jugaba al futbolín con los mismos reflejos y ahora es imposible. A mí el esquí me vino un poco de rebote porque de repente, como yo soy afiliado a la ONCE, mi entrenador de atletismo me dijo que había un grupo de la ONCE que hacía salidas de esquí lúdicas y me dijo pues ve allí y entonces pues fui y claro, yo en ese momento era muy jovencito, tenía 10 años, 11 y claro, a mí me gustaba lo del esquí y de repente me encontré que llevaba ya 4 o 5 años allá haciendo salidas y que ya estaba casi compitiendo, entonces le empecé a coger el gustillo hasta ahora. Mi papel es de guía y formamos equipo, pues lo que decimos siempre es la victoria es de los dos y las derrotas de los dos. Sí, porque bueno, siempre tengo el problema que nunca llego primero, siempre pasa el primero, entonces nunca tengo el honor de llegar antes que él. ¡Gracias! 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 Pues nada, ya conocéis la historia de esta bestia parda y pecho lobo y ahora me toca a mí, ahora me toca a mí a ver qué se siente con esta sensación, con este hándicap, intentar bajar pistas, a ver qué pasa. ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!